¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer un video de primeras impresiones de unos productos que compré en Semana Santa. Como soy súper profesional, apenas les estoy haciendo el video y perdí los tickets de los precios. ¡Ay, soy ultra profesional, oiga! También vamos a hacer como un full face y todo, tratando de usar la mayoría de los productos. Pero no voy a traer mucho detalle, solo les voy a decir qué es, si me acuerdo cuánto me costó, dónde lo compré. Yo no quiero que sea muy largo este video porque el miércoles ya subió uno como de 12 minutos, entonces no los quiero aburrir. Vamos a empezar primero, mi mamá me acaba de regalar unas cositas, no sé qué marcas son, solo dicen Shimmer Powder. Tengo tres diferentes, este que es como bronzy y luego este que es más como un dorado como amarillito. También, este es como un color champán o algo por el estilo. Ok, de los Shimmer Powders que me regaló mamá, voy a usar el que es como color champán. Pensé que iba a tener como un tipo, como un shaker, como un salerito. Entonces voy a usar tantito aquí en la tapita. O es compacto, vean. No, ¿verdad? Uy, no, no es compacto. Y voy a poner unas gotitas de este primer en aceitito que es de City Colors para hacer como un primer muy lumi y este es el que me voy a aplicar en el rostro. Si no dejara un color tan aranjocito, sí lo usaría de que para existir. De que dejaba un glow bien bonito. Entonces para seguir con este trip muy lumi voy a aplicar mi base de BH Cosmetics, Naturally Flawless, que es como muy glowy también. Y la voy a aplicar, vamos a sacar el primer producto. Ya tenía esponjitas de Real Techniques, pero ya estaba, se estaba carcomiendo literalmente. Entonces compré unas nuevas, son dos. Y estas me costaron creo que 8 dólares en el Walmart. Ok, y una vez ya aplicada puntitos la base, voy a difuminar. Recuerden siempre usar sus esponjitas húmedas para que no absorba demasiado producto. O sea, lo único que se va a ver del espacio soy yo por mi brillo en la muralla china. Vamos a seguir con ceja. Esta es una pomada de ceja de E.L.F. que se llama Locked On Liner and Brow Cream. En el tono expreso. Me costó como 4 dólares. La compré en el Walmart también. Y para aplicarla voy a usar este kit de Real Techniques. Que la compré en el Ross o en TG Max. No me acuerdan cuál de las dos. Y me costó como 6 dólares. Trae dos pinzas, dos tipos de pinzas, trae su spoolie, uno para difuminar y pues la angular para hacerte la ceja. However, yo pensé que esto se movía. Y dije, ay, qué cool, así lo puedes poner angular o no. Y no. Se mueve. Vamos a usar esta a ver si me sale. No prometo nada. Ay, oigan. Creo que con esto no voy a poder. Ok, no está tan difícil manejar la brochita. Pensé que iba a batallar más. Y la pomada también, o sea, vean. Súper rápida la hice y tiene súper buena cobertura y está súper barata. Aquí 4 dólares o algo así. Apliqué corrector. El corrector no es nuevo. Entonces, X. Solo voy a difuminar con la esponjita de Real Techniques. Lo único que tengo que decir sobre la pomada de la ceja es que hace mucho mugrero. Y ahora para sellar, me compré el Curry Air Spawn que todo el mundo usa en el tono Translucent Extra Coverage. Este cuesta como 5 dólares también. Ay, no sabía. Que viene con un puff. Ay, viene así. Qué lindo, oigan. Esto probablemente no lo voy a usar. Ay, huele bien rico. ¿Qué onda con esto? Huele de que... Como talquito de abuelita. Entonces, voy a poner tantito aquí en la tapita. O sea, en verdad está ultra mate. No agrega ningún otro color. Tengo un polvo de banana que me da así como... Que me lo deja como amarillosito. La parte de abajo de los ojos, este no. Ok, después tengo blushes. Estos son de Wet n' Wild. Que cuestan 2 dólares. Están de que súper económicos. 328B. Mellow Wine. Este es el 325B. Pearlicent Pink. ¿Qué hace decir ese nombre? Ok, estos son los dos de Wet n' Wild que compré. Este aparentemente es mate. El como más cafecito. Y este sí tiene shimmer. Se ve luego real. Y luego de E.L.F. Compré estos tres. Que estos creo que valían también como 3 dólares. Algo no muy caro. Blush Bright Pink. Que es este de aquí. Blush Brick Red. Que es como un marroncito. Y este. Dice que es Highlighter. Y dice Shy. Entonces, pensé que era blush. Y dice Highlighter. Entonces, no sé. Necesito swatcharlo. A ver qué onda. Voy a usar este de Wet n' Wild. El Mellow Wine. Como bronzer. Y voy a usar este Bright Pink. Como blush. Vean lo cuero que es Wet n' Wild. Trae una brochita, vean. Tiempo. Estoy batallando porque quiero. Qué bonito color. Y de blush. Voy a usar este de E.L.F. Que es el Bright Pink. No sé. Se ve bonito. No es rosa muñequita. Compré este kit de Belapier. Que es el único. Que sí sé cuánto me costó. Y en dónde. Porque aquí dice atrás. Lo compré en T.E. Max. Y costó 7.99. Y son iluminadores. Pero en polvo y en rolón. Está súper raro. Vienen 6 diferentes. El que voy a usar es este. El Rosita. Porque es uno plateadito. Uno como Champagne. Uno como Rose Gold. Uno así súper bronzer. El celeste. Y este como Rosita Bebé. Según las instrucciones. Dice que te lo pongas. Y lo que con el dedito. O que con una brochita lo infumines. Lo voy a poner. Directo en mi rostro. No esperaba que saliera tanto. Voy a difuminar. Aparte este es como iridescente. Ok. Sí. Sí me gusta. Hace días fui a cenar con Arturo. Y traía una blusa de. Así. Sin hombros. Y me había puesto iluminador. En los hombros. Pero no le dije. Solo yo. De que me maquillé. Y me puse. Fuimos a cenar y todo. Y luego de repente. Se me queda viendo. Y dice. Y dice. Y yo. Mande. Así como muy serio. Te maquillaste los hombros. ¿Verdad? Y yo. Traía de que. Super shiny el hombro. Ok. Entonces. Ando matchy match. Con mi delineador. Mis labios. Voy a tomar. Un poquito del iluminador. Que me puse. Para agregar. Un pop aquí. Para finalizar. Voy a tomar. Este fijador. De. Hard candy. Longwear. Serene spray. Dice que dura. 12 horas. O sea que te va a durar. 12 horas tu maquillaje. Si te pones esto. Y que aparte. Es hidratante. No me acuerdo. Cuanto me costó. Como 6 dólares. Creo. Huele como a. Como a bloqueador. Y como a pepino. Junto. Saben que hizo. Que. Como que mi. Iluminador. Ya ven que es como en rolo. Ni en polvo. Como medio extraño. Como que se mezcló. Mejor. Y pues bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Más que primeras impresiones. Así como. Solo mostrarles. Y. Como first hand. En lo que acabo de comprar. Todo me gustó. Excepto. El spoolie. De las brochitas de Real Techniques. Está medio raro. Así. Y aparte está muy pequeñito. Entonces. Como que no. Estaré gustándolo mucho. Si les gustó este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Comentar. Compartir este video. Sígueme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo. M.U.A. Liz Guajardo. M.U.A. En Facebook. Instagram. Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.